Música Bueno amigos pesqueros, ¿cómo andan? Hoy recibí la invitación de un suscriptor y un pariente, el amigo Luca Galdámez Me invitó a pescar acá en el río Chubut Este es el sector del zoológico, parte del zoológico Cerca, miradamente cerca del sector del zoológico Me decía que acá vine a pescar seguido y sabía que ando en busca de la trucha Y justamente estábamos charlando y me pasó el dato de tirar un rato acá Bueno, acá estamos, así que bueno, ahí está el amigo Lucas Vamos a tratar ahora de hacer unos tiros Y ver si podemos enganchar una perca, una trucha Sería ya el logro máximo, ustedes ya saben que estoy en busca de la trucha Así que voy a ir a comentarle que va a estar, bueno, el ruido, justamente el ruido del motor Por ahí si no lo escuchan, si lo escuchan muy seguido o hablo muy fuerte Es por cuestiones de que, bueno, que está el constante ruido Pero bueno, vamos a comenzar con la pesca Y vamos a ver si tenemos suerte hoy Saben que yo soy loco por lo que es la perca y la trucha Me volví fanático del año pasado Así que estoy en busca de la trucha Pero si pico en la perca no viene mal Así que, ¿quién dice que hoy va a ser el día? Así que bueno, acá estoy con el amigo Luca Galdámez Y vamos a ver qué pasa Acá el amigo Luca dice que ya le picó Así que le voy a poner la cucharita que usé la última vez que me picó en el río Que es una azul A ver si la tengo acá Estoy quedando por acá No Me la olvidé creo No, me quiero morir Bueno, la voy a poner ahora Mira Miraje Déjenos unos comentarios acá abajo ¿Qué piensan que es para vos un salmón, Luca? Sí, ese es el salmón Bueno amigo, acá el amigo Luca ya sacó el primero La primer perca, ¿no? Sí, perca Capo, ¿eh? Mira la cucharita Mostrármela, Luca, la cuchara Número 4 Qué grande, Luca Mira ahí Capo, ¿eh? Qué capo, ¿eh? El que sabe, sabe Estoy contento Qué grande, Luca Qué capo Che, parece que soy yo de la mala suerte Bueno, justo Luca decías que Que no se enganchaban Que parecía que era muy chico Y justo la clavo Justito Así que bueno, vamos a ir siguiendo a la madre Bueno amigos, ahora vamos a probar con esta cucharita Que me la vendieron como la famosa peruana Le pusimos un esmerillón ahí arriba para que gire mejor Y bueno, vamos a probar con esta ahora A ver si tenemos suerte No, vamos a probar con esta cucharita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que vamos con un poco de tranquilidad. Justo hoy me olvidé de mi reloj peruense como a las 6 y media por ahí, ¿no? 5 y media. Así que tenemos para rato. Vamos a probar en otro sector y vamos a ir cambiando de cucharita seguramente. Como quieras vos, yo te sigo vos nomás. Miren amigo el pozón que hay acá. Vamos a hacer un hostilito. De onda nomás. La cagada de hacer si pica. Como lo subí. Bueno amigos, encontramos este sector. Veníamos caminando y dijimos vamos a frenar un rato. Y le vamos a hacer unos tiros. A ver qué pasa. Se me hace que tengo que cambiar cucharita porque es muy chiquita o... Voy a hacer unos tiros y después las cambio enseguida. Voy a cambiar de cucharita. Voy a cambiar de cucharita porque veo que la peruana no tuvo resultado esta vez. Última tira. Bueno amigo, cambiamos de cucharita. Pusimos de vuelta esta que tiene como un vinilo de goma. Porque acá Lucas me dice que salía trucha marrón a veces y arco iris. Así que capaz que una de esas le llama la atención. Estuve mucho tiempo con la cucharita peruana. La que es amarilla y roja. Pero no me picó nada. Así que vamos a ir probando con otro. Vamos a ver qué tal. Bueno amigo, acá Lucas vio cómo se corretieron ahí un poco. Me voy a ocultar. Y la voy a tirar medio oculto. Después junto... Uy, me la mandé. Vamos a tirar medio. Ah, se enganchó. Se enganchó con una rama. Ahí está. Ahí salió. Bueno, ahí hay rama. Vamos a intentar darle ahí. Lucas vio moverse una trucha por eso. ¿Y esto es de la ciudad de Paraguay? Sí. Así que vamos a intentar darle ahí. Vamos a intentar darle. Por favor, pique una. Bueno amigos, miren, justamente Lucas venía caminando. Ahí voy a sacar el zoom. Veníamos caminando como para irnos a aquella dirección. Y bueno, Lucas venía por acá. Quería pasar por este sector. Y bueno, yo venía por acá. Y de pedo, Lucas frenó. Y miren lo que había. ¿Cómo se llama esta araña, Lucas? ¿Araña de cangrejo? Araña de cangrejo, miren. Oh no. Qué cagada hermano, eh. Ahí se ve mejor. Una locura. Mejor la vamos a dejar quieta. Y no vamos a mierda. Antes que se mueva el susto de la araña, amigos. Que nos pegamos. Ya estamos por llegar al lugar. Miren cómo cambió la vegetación. Hablemos caminado, ¿cuánto, Lucas? ¿200 metros? ¿300, no? ¿500 metros, papá? 500 metros. Y miren cómo cambió la vegetación. Acá tenemos que ir por una perca más o una truchita. Es nuestra última esperanza. Acá está. Aquí hay túnelcito, ¿no? Ahí está. Y llegamos al sector secreto de Lucas. ¿Qué es el lugar, che? Antes se conservó en la oficina. Allá está hermoso donde estaba el hombre. ¿Dónde estaba qué? El hombre de Pezcan. Ah, ¿que te hablaba? Ahí se puede venir a pezcan, pero es el sector. Me agarró muy oscuro acá. ¿Qué es el color? No sé si. Ahí vemos el pez tronco. Miren lo que es eso, amigos. Che, Lucas, si nos subimos arriba y vamos por todo el río pescando, lo que sí hay que hacer equilibrio, porque nos llegamos a caer, sonamos, encima hace un frío. No está frío, pero se está sintiendo el agresito. Para hacer calles. Bueno, amigos, volvimos del sector ahí donde habíamos ido. en el sector ese donde pesca Lucas y hicimos varios intentos. Cambiamos de escuchar y todo, pero no, no se dio. Así que ahora estamos volviendo en primera instancia a lo que va a ser donde empezamos, donde está el motor de agua, donde Lucas sacó una perquita. Aprovechar el último rayo del sol porque se nos fue. Venimos un poco tarde y por mi culpa, porque siempre se hace tarde por mi culpa en todo. Así que, bueno, vamos a hacer los últimos tiros ahí. Igual ya está rejustificada la jornada porque al toque Lucas sacó una perca y se dio a entender de que sí, de que se pesca. Así que, bueno, vamos a aprovechar. Igual pasamos una linda jornada. Con Lucas caminamos, estuvimos a riesgo de... Estuvimos ahí a punto de morir con la araña. Pero no, la pasamos muy bien. La verdad que este sector yo no conocía particularmente y la verdad que me quedó gustando. Bueno, amigos, íbamos a ir, como le dije, recién al motor de agua, a la bomba de agua, pero no pudimos aguantar. Miren lo que es esto. Tremendo lugar. Y dijimos, no podemos no hacer un tiro, por lo menos para hacerlo. No sé si va a picar, pero por lo menos para hacerlo. Así que, vamos a hacer unos tiros más y ahí sí, después nos vamos a la bomba. Bueno, amigos, llegamos de vuelta al sector donde habíamos empezado, donde Lucas sacó una perquita. Le quiero mostrar la mosquita que me regaló Lucas, hecha por él, hecha por vos, ¿no, Lucas? Muy buena, ¿eh? Gracias, Lucas. Y nosotros también le vamos a regalar, mirá, esta cuchara que te gustó, acá en vivo, de paso, número 4, y una mosquita. Así, hacemos negocio. Bueno, amigos, vamos a hacer el último estiro y la verdad que me quedé enamorado del lugar y bueno, queda algún otro día nos vamos a juntar de vuelta, Lucas. Sí. Y vamos a intentarle, la verdad que yo ando para atrás con lo que es la pesca de perca y trucha, así que vamos a seguir buscando. Capaz que probamos en otro sector nuevamente en estos días. Capaz que agarramos la bici, también, porque nos caminamos lindo. Y quedó pendiente para la próxima un asadito, así que vamos a ver. Así que, bueno, amigo, me despido acá con Lucas. Lucas, ¿quiere mandar un saludo a alguien? Un saludo a mi viejo, Mauro Valdámez, y a mi amigo Ezequiel Gutiérrez. Ezequiel Gutiérrez. Ah, ¿el ganador? ¿Es él, no? Sí. El ganador de la caña y la gorra que sorteamos en el último sorteo, así que, bueno, un saludo ahí a Mauro que le mandó acá el amigo Lucas y bueno, a usted, amigos, gracias por el aguante, por el apoyo y bueno, seguimos en busca de la perca o la trucha. Así que, amigos, les mando saludos y buena pesca. Chau, chau. Chau.